Bueno, ya estamos de regreso y tenemos en la línea telefónica a Diego Leiva, expresidente municipal de San Diego de la Unión y actualmente candidato a diputado federal por el primer distrito de Guanajuato, por la fórmula del Partido Acción Nacional. Diego, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnoldo. A tus órdenes, un saludo a todos quienes nos escuchan en este importante medio. Muchas gracias. Pues bueno, nos quedamos esperando. El otro día todavía eras presidente municipal, andabas ahí contendiendo, pero tuviste una urgencia y no pudiste venir. Estás cordialmente invitado a venir a Zona Franca ahora ya como candidato, Diego. Sí, muchas gracias. Una disculpa de antemano. En aquella ocasión tenemos que atender ahí una gestión de una escuela que es muy importante para el municipio y afortunadamente... Pero mira, no eras tan famoso entonces como ahora. Ahora sí ya eres mundialmente conocido. Platícame cómo surge la idea de hacer este video, que te lo propone alguien, es una idea tuya. ¿Qué pasó? Mira, tengo que ser muy honesto con ustedes. Nace de una necesidad. Mi distrito representa el 31% del territorio del Estado. La tercera parte del territorio del Estado. Así es. Un territorio poco poblado, por eso es tan extenso. Y eminentemente rural. Efectivamente, tengo el municipio más grande del Estado, San Felipe, territorialmente hablando. Y bueno, ante la nueva ley electoral, donde pues hay la limitante de los recursos, la fiscalización de los mismos, pues teníamos que hacer una manera creativa de darnos a conocer. Y fue de esa manera, como se nos ocurrió... ¿Se te ocurre a ti? Eso me parece interesante saberlo. Ah, no, es al equipo. Tengo un equipo de cinco o seis personas donde analizamos ahí las situaciones. Pero no tienes contratado a ningún despacho de estos de marketing electoral. Ah, no, no, no. ¿Son ustedes de la zona, todos habitantes del noreste de Guanajuato? Así es. Ustedes son el equipo que... Bueno, el video me lo realizó una persona que, siendo presidente municipal, pues me hacían mis videos como alcalde. Y fue cuando me gusta mucho la manera como hace las cosas y fue cuando... Está bien producido. Es un chavo. Así es. Así es. Un joven, ¿no? Bueno, y luego pues juntaste a mucha gente ahí. ¿Es el equipo de campaña, los que aparecen bailando? Son los juveniles, son los juveniles de todo el municipio de Acción Nacional. Convocamos a ellos para que nos ayudaran y lo cual desde aquí les agradezco su participación. Hoy salen paisajes espectaculares y locaciones ahí muy, 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 muy padres. Estamos viendo ahí un acueducto, una presa. ¿Va a servirte hasta como promoción turística, además de promoción electoral? Exactamente. Mira, nace con esa necesidad, pues, de darnos a conocer. Ese es el objetivo principal. Y ahora ya que, como bien dices, nos dimos a conocer internacionalmente, pues lo que queremos es que conozcan a Diego Leyvan, que detrás de este video hay una persona de trabajo y una persona seria, responsable, que ha ocupado cargos en la función pública y sobre todo, que ha dado resultados. ¿Qué te dijo tu partido, Gerardo Trujillo? ¿Lo conoció antes o lo vio hasta que ya era...? No, ya lo conoció hasta que ya salió. Le explicamos la finalidad, el objetivo. Sí, está medio... Te van a contratar a ti y a tu productor. No, porque hay muchos candidatos por ahí necesitados de mucha popularidad. Le dije, no, mira, Lalo, el objetivo es este, vamos a hacer ya ahora sí que una campaña de propuesta y lo que queríamos es que nos conocieran. Entonces, esa es la finalidad, que nos conozcan. Y viene la etapa de la propuesta, de lo que queremos hacer como diputados, primeramente dio, con el apoyo de la gente. Platícanos de eso. ¿Cuáles son las necesidades del norte de Guanajuato? Actualmente tu diputada es priista, entiendo, es Petra Barrera. Así es, afirmativo. ¿Cómo trabajó ella? Mira, pues yo, más que entrar en el detalle de cómo trabajó ella, yo sí quisiera decirte y platicarte lo que yo quiero hacer. De entrada, soy una persona que viene de abajo, que entiende las necesidades de los municipios del distrito y, sobre todo, pues que quiero ser un diputado diferente, cercano a la gente, donde, pues, regresemos ya siendo diputados al trabajo con los... Pero, por ejemplo, entiendo que no quieres hablar de Petra, pero mi pregunta iba enfocada esto. ¿Tú, como presidente municipal, te sentiste apoyado por tus diputados en el Congreso de la Unión, en el Congreso Federal? ¿Te bajaron recursos, te apoyaron? No, no. ¿Ni los presidentes de tu zona? Algunos creo que sí. O sea, ¿hubo sesgo partidista, digamos? Pues, en el caso partidista, yo voy a hablar por mí, yo como alcalde no recibí. Ok. ¿Y tú vas a apoyar a todos parejos? O sea, la zona norte necesita un impulso parejo. Sí, mira, yo creo que ya, una vez que ya la gente haya manifestado su voluntad y como haya quedado ya la geografía electoral, el 7 de junio, independientemente de quienes hayan ganado en los municipios, nosotros trabajaremos con todos. ¿Cuál es la necesidad más sentida en este momento en el norte? ¿Sigue siendo una zona expulsora de mano de obra hacia los Estados Unidos, Diego? Exactamente, exactamente. Es el empleo, es el trabajo, pero compartimos también nuestras problemáticas, la falta de agua, por ejemplo, y es ahí donde queremos entrar a trabajar. Yo creo que hay proyectos importantes que tenemos que impulsar como región y que ese es el trabajo que yo quiero hacer. Ciertamente, un diputado, su función principal es las leyes, reformarlas, crear nuevas leyes. Viene una reforma muy importante a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y siendo este un municipio eminentemente rural, tenemos que tener esa capacidad de bajar esa... O sea, la zona en general, la agricultura es su principal actividad económica. La agricultura, la ganadería. ¿Empresas no han llegado? ¿Este impulso que se ha vivido en otras zonas de Guanajuato no los ha beneficiado en lo más mínimo o algo hay? Algo hay en San Diego, siendo alcalde. ¿San José y Turbide? Bueno, ya no te toca a ti, por cierto. No, ya no. En la zona, en mi distrito, solamente en San Diego de la Unión, en mi administración logramos la llegada de dos empresas de talla internacional para generar 1.800 empleos. Y eso es lo que queremos llevar también. ¿Qué empresas son estas? ¿A qué se dedican? Este... no puedo dar ahorita los... ¿Apenas van a llegar? No, ya llegaron. Ya llegaron. Por la situación electoral... De la VEDA. Ah, pues... pero ya eres candidato, ya no eres... ya está Héctor López Santillán, habló de Toyota, acá en León. Bueno, Diego, platicaremos cuando vengas por acá, ¿no? Con toda calma. Te traes las botas esas, porque... pues necesitamos verte como saliste en el video, ¿no? Para que vean que si eres el mismo. Ok. ¿Cómo se llaman esas botas? Tribaleras. Tribaleras, correcto. Pero mira, ese es una... ese video también refleja, pues parte de la... de nuestras costumbres, de la cultura de acá de la zona. En San Luis de la Paz, Quichú, en San Diego, en un momento la gente las usa, las usó. Y este... y bueno... Bueno, ¿y cómo pueden caminar ahí en la zona con esas botas? Pues ya... Solo son para dominguear, ¿no? Exactamente. Oye, ¿te vieron en Estados Unidos? ¿Te habló alguien por allá? ¿Ya circuló más allá de las fronteras? Sí, 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 fíjate que sí, sobre todo los paisanos que radican en Estados Unidos, en Texas, sobre todo, si nos han mandado... Espero que manden recursos para la campaña. Hoy, ¿cuántas vistas tiene el video al día de hoy en YouTube? Hasta donde me informaron el día de ayer, este... son... iban más ya de un millón seiscientas. Muy bien. Bueno, pues el primer fenómeno electoral de la temporada en las redes sociales en Guanajuato. Felicidades. Digo, sé que hay críticas, pero también yo creo que lograste un objetivo. Y como tú dices, ahora hay que trascender eso y hablar de la propuesta. Por cierto, en tus municipios, en tu distrito, ¿cómo se vio? Bien, bien, bien. De hecho, ahorita estamos acá en Santa Catarina, en una comunidad que se llama Ortega. Y pues todo el mundo habla acá del famoso ya video, porque, como te digo, trascendió a nivel internacional. Y ese era precisamente el objetivo que buscábamos. Bueno, Diego, pues felicidades. Yo creo que está bien hecho el video. Creo que es una apuesta audaz. Vamos a ver cómo resulta. Y nos vemos antes del siete de junio en Guanajuato. Digo, acá en León, en Zona Franca, te das una vuelta, ¿no? Ahí te distraes un día de la campaña, porque sí nos daría gusto tenerte por aquí. Claro que sí, para tener el gusto de saludarnos personalmente. Bueno, muy, muy bien. Gracias por aceptar la llamada. Entonces, estás en Santa Catarina en este momento. Estamos en Santa Catarina haciendo campaña. Hasta allá. Un saludo a todos y gracias por tomarnos la llamada, Diego. Al contrario. Muy amable. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Candiato a diputado federal por el Partido de Acción Nacional, Primer Distrito. Diego Leiva fue alcalde de San Diego de la Unión. Y ya ve usted, escuchó seguramente de él en estos días mucho. Déjeme hacer una pausa. Gracias por ver el video.